De un tiempo para acá me he puesto a pensar Mientras miro la pantalla de mi celular Que vivimos como máquinas en un mar de mentiras Alardeas lo que comes, lo que haces, lo que miras Tratar de conectarnos nos ha hecho menos humanos Vemos tanta información que ni nos acordamos Ojalá pudiéramos volver a lo sencillo Y recorrer el mundo con sueños en los bolsillos Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Que cada cual busque lo que le llene Lo que le apasione para así evitar que la rutina nos apresione Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Que cada cual busque lo que le llene Lo que le apasione para así evitar que la rutina nos apresione Ves la vida de los demás que aparenta ser una maravilla Cuando la felicidad de muchos depende de una pastilla Estar comparándonos se ha vuelto una pesadilla Ver colegas entre sí Ver colegas entre sí haciéndose sacadilla Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Que cada cual busque lo que le llene Lo que le apasione para así evitar que la rutina nos apresione Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Que cada cual busque lo que le llene Lo que le apasione para así evitar que la rutina nos apresione Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Que cada cual busque lo que le llene Lo que le apasione para así evitar que la rutina nos apresione Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Que cada cual busque lo que le llene Lo que le apasione para así evitar que la rutina nos apresione Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Cada quien hace lo que puede con lo que tiene Gracias por ver el video